La justicia británica falla a favor de Uber. El alto tribunal londinense ha dictaminado que la innovadora aplicación de transporte compartido es legal en Londres, dando por zanjada la polémica con el sindicato de taxistas. El juez considera que el sistema de cálculo tarifario empleado por Uber no es un taxímetro y por tanto no puede considerarse contrario a la ley.